Hola, soy Pablo Chico de Guzmán, trabajo en Docker, en concreto soy software engineer en la parte de desarrollo y mantenimiento de Docker Hub, Docker Store y Docker Cloud. En este vídeo vamos a ver cómo importar Docker Compose Files para optimizar el desarrollo de nuestras aplicaciones. La manera en que funciona Docker Compose es que por defecto lee el contenido del fichero dockercompose.yaml. Esto no es del todo exacto porque en realidad lo que hace es leer el contenido de dos ficheros, dockercompose.yaml y dockercompose.verwrite.yaml. De tal manera que lee el contenido de dockercompose.yaml y a continuación machaca los valores que estén redefinidos en mi dockercompose.verwrite.yaml. Por ejemplo, mi dockercompose podría ser esta aplicación web que tenemos aquí con una imagen que depende de una base de datos Postgres. Eso sería mi dockercompose.yaml que es la definición mínima de mi stack. Y luego podría tener un dockercompose.verwrite.yaml que es el que utilizo para desarrollo, donde por ejemplo indico que el build de la imagen se hace desde el contexto actual, puedo definir un volumen que monte mi código fuente dentro del contenedor, los puertos que puedes poner y digo que la variable de environment debug es true y también le pongo el flag de menos d a la base de datos para que corra en modo debug. ¿Por qué? Porque quiero ejecutar mi stack en modo debug porque estoy en desarrollo. Y cuando yo haga un dockercompose.yaml lo que me va a hacer es levantar la composición de estos dos ficheros compost.yaml. ¿Vale? Me va a hacer el merge de los dos ficheros y el resultado es lo que me va a levantar. Sin embargo, por ejemplo, en producción podría utilizar un setup distinto y haría un dockercompose.yaml de mi fichero compost.yaml, que es el que tiene la definición básica, pero también le añadiría el fichero de producción, que es el que vemos abajo a la derecha, donde el puerto que expongo no es un puerto aleatorio para desarrollo, sino que quiero exponer el puerto 80 para que esté disponible ya mi aplicación en el puerto 80 y le indico que como variable entorno estamos en el entorno de producción igual a true. ¿Vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Si nos vamos a... O sea, tengo un repositorio en Github que es docker for devs, ¿vale? Donde tengo distintos ejemplos para desarrolladores. En concreto tengo uno que es un ejemplo con import. ¿Vale? Pues si nos vamos a la terminal, vemos que estoy aquí en el directorio docker for devs import y lo que tenemos en este directorio son tres docker compose. ¿Vale? Uno sería mi docker compose normal, que en este caso es un servicio docker que utiliza docker 17.10 y lo que hace básicamente es montar el socket de mi instalación en lugar de docker y define que el entry point sea docker. De tal manera que voy a poder ejecutar comandos docker dentro de ese contenedor. ¿Vale? Después tengo dos ficheros docker compose overwrite que lo que hace es que redefine la imagen para que en lugar de 17.10 sea la 17.09 y tengo un compose 17.07 que me redefine la imagen para que sea la 17.07. Si yo me voy a la terminal y hago docker compose run menos rm porque quiero que me borre el contenedor al acabar de test, no de docker, perdón, que es el nombre del servicio en el compose y hago por ejemplo un images bueno, vamos a hacer mejor un docker version vemos que lo que me está diciendo es que la versión del cliente ¿Vale? La versión del servidor va a ser siempre la 17.11 porque es mi máquina en local pero el cliente me dice que tiene la versión 17.09 es decir, está utilizando la versión de la imagen en mi fichero compose overwrite si quisiera usar la versión del compose 17.10 pues tendría que decir que mi docker compose lo ejecute con el fichero docker compose.yaml ¿Vale? y en este caso sí que me está diciendo que el cliente es la 17.10 es decir, el comportamiento por defecto de docker compose es docker compose menos f docker compose.yaml menos f docker compose overwrite.yaml este es el verdadero comportamiento por defecto de docker compose vemos que me saca la 17.09 si yo quisiera utilizar el compose 17.07 lo que tendría que decir es que el compose base es el mismo docker compose.yaml ¿Vale? porque en ese es donde he definido los volúmenes y el entry point pero el segundo ya no sería el overwrite sino que sería el 17.07 y si ejecuto este comando vemos que la versión del cliente es la 17.07 como era de esperar entonces con el uso de distintos ficheros de docker compose puedo abstraer las definiciones comunes a distintos entornos en un compose.yaml y overwrite lo utilizaría para redefinir los campos en mi entorno de desarrollo y luego podría tener un docker compose.staging.yaml para redefinir los campos del compose en el entorno de staging y un docker compose.prod.yaml para redefinir los campos en mi entorno de producción educador general.yaml y a